Hola a todas las personas de Youtube y la gente que nos sigue en las redes sociales no se olviden de darle me gusta, comentar, suscribirse y compartir nuestros videos en el dia de hoy les estare mostrando este pendiente de San Judas Tadeo como ven es un pendiente pequeño es de 10 kilates y pesa 1.2 gramos como pueden ver ahi tienen grabado el nombre y por la parte de atras es liso no se olviden de que si tienen alguna pregunta siempre pueden llamar al 813-888-8590 o si desea comprar este producto estará abajo en la descripción